El desarrollo de las horas del proyecto Comunidades Conectadas en Buenos Aires, OSA, Corredores, Cotobrus y Golfito está a cargo del Instituto Costaricense de Electricidad. Jaime Palormo, gerente de Telecomunicaciones del ICE, dijo que el proyecto sigue avanzando luego de que el Fondo Nacional de Telecomunicación realizara la asignación de frecuencias, lo cual es necesario para continuar con el proyecto. En los cronogramas estamos avanzando de acuerdo a lo que acordamos con Fonatel. Hay algunos temas que son asignación de frecuencias, que esto tiene que autorizarlo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya me reuní con el viceministro y ellos también ya enviaron a publicación en Gaceta de cuáles son las frecuencias que le están asignando a Telecomunicaciones del ICE para desarrollar toda la infraestructura de microondas. Ya las obras comenzaron, por lo que proyectan que a finales de este 2016 y a más tardar a inicios del 2017, esté concluido. ¿Cuándo vamos a empezar? Ya empezamos a desarrollar toda la infraestructura, toda la ingeniería, los diseños y esperamos que a finales de este año, principios del año entrante, ya nosotros estemos poniendo en operación los primeros sistemas. Reitero que el atraso que tuvimos es un atraso por asignación de frecuencias que no las tenemos nosotros, nos la asigna SUTEL, que SUTEL ya cumplió con MISID, pero después viene MISID, que tiene que decirle a la Presidencia de la República, usted es el autorizado para emitir los pronunciamientos en Gaceta, pero digamos que ya nosotros empezamos. Precisamente el año pasado la Superintendencia de Telecomunicaciones dio su aprobación para el fideicomiso administrado por el Banco Nacional, para que se procediera a la adjudicación de los carteles de licitación pública. Cinco de los seis cántones del sur los ganó el ICE, mientras que Claro de Costa Rica es el encargado del desarrollo del proyecto en Pérez Celedón. La única, digamos, pesar y muy personalmente, pesar del ICE, pesar de telecomunicaciones, la única zona que no ganamos fue la zona de San Isidro. El resto de la zona sur todo se adjudicó al ICE. Este proyecto dotará de servicios de telefonía e internet de banda ancha a seis cantones de la zona sur por medio de la ejecución de los recursos de FONATEL. El presupuesto asignado para estos proyectos es de 10.4 millones de dólares y beneficiará a más de 250.000 personas de la zona, 40.000 estudiantes de 556 centros educativos. En total, más de 700 centros públicos contarán además del servicio de internet con redes wifi públicas que darán acceso gratuito de internet a toda la población.